Hola, muy buenos días, bienvenido a las noticias nacionales e internacionales más importantes del día de hoy, 21 de octubre Estad atento que han pasado cosecas A ver, te recuerdo que cada día hay tres vídeos El de la guerra, el de las noticias importantes nacional e internacional Y luego el de tecnología, videojuegos y movidas curiosas, ¿vale? Porque siempre me está diciendo, ¿y el de Rusia? Coño, lo he subido antes, déjame en paz, está atento, ¿vale? Bueno, comenzamos Empezamos por las noticias de España Siempre los primeros bloques sean de España Tú si eres de Latinoamérica y sudas de España Que sepas que en la descripción tienes ahí cada noticia Y le pinchas y automáticamente vas a desear y te puedes saltar todo Bueno, venga Te voy a hacer un poquito, te voy a explicar cuánta energía Bueno, España, de dónde se hace la energía Una gráfica Gastaremos mucha nuclear, gas Luego, hablando del gas España, Portugal y Francia han llegado a un pacto para hacer un nuevo gasoducto Pero no es el que quería España, es otro Luego, mira, el AVE El tren aquí en España sale caro Pues ahora va a llegar una nueva empresa de estas que es más baratica Low cost para trenes, te voy a decir por dónde va a ir y cuándo va a abrir Bruselas, que ha dado un toque atención al gobierno catalán Para que cumpla lo de que por lo menos el 25% de las clases sean en castellano Esto es para la hostia Luego, Unidad Podemos, que ha hablado sobre la prostitución Pero ha dicho algo que a lo mejor te sorprenda No sé por qué, o sea, es un poco loco lo que ha dicho Pero luego te lo explico La Unión Europea, que con lo del gas, pues ha llegado a un acuerdo mínimo para intentar abaratarlo Aunque como es Europa, pues hablan mucho y luego no hacen nada También te lo voy a explicar El martes fue que con narices se ha muerto un jugador de rugby en una discoteca de Barcelona Y te voy a contar la historia de cómo se murió porque es bastante WTF También, seguramente hayas visto rular por ahí un vídeo de un inspector de policía español Que en una reunión con Vox empezó a decir cosas sobre los inmigrantes Pues bueno, la han cesado, a tomar por saco Volkswagen, ¡fum! Que menudo se está liando con Volkswagen ¿Sabéis que iba a hacer una fábrica aquí mogollón de aquí por la comunidad valenciana Para hacer a saco de baterías? Pues vende un hilo, a lo mejor no lo hacen Te voy a contar por qué, porque es la hostia también Hablando de trenes como antes, pues Francia ya no va a haber un tren Entre París y Barcelona Porque los franceses no nos dejan hacer una cosa También te lo voy a explicar Uy, ayer, ¿eh? Te digo, a ver cuándo se va a la... Bueno, la ministra esta del Reino Unido Pues mira, no duró nada O sea, lo subía a las dos Pues a dos y media empezó a dimitir Y digo, cabrón, eso es para haberme lo hecho por la mañana Y así lo tenía actualizado Y también te voy a explicar Pues seguramente hayas visto muchos memes de una lechuga Pues te voy a explicar por qué, coño, hay memes de una lechuga Y relacionada con la primera ministra de... Bueno, ex primera ministra de... Reino Unido Atención, que hay actualizaciones sobre los paneles solares Hay uno, han creado uno más guapo Y te voy a contar cuál es la eficacia de los diferentes tipos de paneles que hay Esto es como... Esto es hardware, ¿eh? Se actualiza cada poco Pfizer, que va a subir el precio de las vacunas Pero una locura, ¿eh? Se te va la olla Y te voy a decir por qué lo va a hacer Y para terminar así este menú variado Te voy a traer algunas fotos Porque hay un concurso de fotos así como graciosas de la naturaleza Vamos a ver las mejores Así, son graciosillas En plan, los animales haciendo cositas Están guapas Vale, ¿te gustan algunas? Es que te estás... Además voy a ir rápido, tranquilo No te va a doler ¡Vamos para allá! Empezamos con este gráfico todo guapo En el que puedes ver cómo se crea la energía en España ¿Vale? Lo amarillo es ciclo combinado O sea, gas Ya ves que estamos ahí bastante polludos Luego tenemos la eólica bastante bien La nuclear Que como la quiten, pues vamos Nos van a joder a todos Y más cosas Tuvina de gas No sé, hay más cosas aquí a saco Pues eso es Te digo que ahora mismo Lo que más se usa es el gas Luego estaría la eólica Y tercer lugar la nuclear Bastante cerca de la eólica ¿Vale? Pues mira, otra cosa que sabes No sé ¡Mira! Mira, 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 mira Mira, qué bonito, ¿eh? ¿Te acuerdas que estaban haciendo el MISCAT? Que es, bueno, conectar España con el resto de Europa Para, pues para pasar gas y todo eso, ¿eh? Que como tenemos muchas gasificadoras Pues podríamos vender gas a Europa Pero Francia dijo No, 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 no Es toda la mierda Esto que está aquí en Gris Eso no lo vamos a construir Entonces España ha empezado ahí con Portugal Ah, por favor, tío No sé qué Y se ha llegado a un acuerdo Que se va a hacer un put Se va a tirar un tubo de estos Desde Barcelona a Marsella Es un proyecto alternativo Es más caro Pero... Bueno, y esto a saber Cuando lo van a terminar Bueno, pero la idea es que Se haga para pasar gas Pero en el futuro sirva Para pasar hidrógeno verde Ahí es la nueva Nuevo Del futuro Lo que sea No sé ni hablar Bueno, también te digo Que Portugal y España Han llegado a un acuerdo Para hacer otra conexión Entre Celourico de Beira Que está en Portugal Y Zamora Y todo esto que te estoy contando Todavía está un poco en el aire Seguramente Se ponga con más detalles El 8 y el 9 de diciembre Que tienen una cumbre Euromediterránea En Alicante Los... Pues esto Los tres presidentes Y ahí dirán Pues venga Lo hacemos tal año En plan En el 3020 Por lo menos que este termina Pues muy bien A ver quién lo paga A ver quién paga todo esto No, yo pago hasta Hasta aquí Yo hasta allá O sea que espérate sentado De todas maneras En diciembre te lo cuento Oh yeah, tío Nueva empresa De estas baraticas De low cost Para trenes Que llega a España Se llama Irio Que yo no entiendo La gente que pone los nombres De las low cost Porque parece que son Son tonticos Anda pon Yo que sé Un nombre todo guapo Pro tren Bueno Que es una Que va con Air Nostrum Y tren Italia Y va a empezar a competir Contra Renfe Y oigo Parece una de esta De teléfonos Y ha empezado a vender Los billetes Pero hasta el 25 de noviembre Pues no saldrá el primero Que será el primer tren Entre Madrid Y Barcelona Pasando por Zaragoza Y luego ya A mediados de diciembre Lo empezará a hacer Entre Valencia Y Madrid Y ya Para 2023 Lo espera hacer Para Sevilla Para Málaga Para Córdoba Palicante Y Palbacete Los billetes Costarán unos 18 pavos Que ahora mismo El de Barcelona Madrid Está con Renfe A 43 Para que te hagas una idea O sea que va a estar Bastante bien Que harán un reembolso Del 80% Del billete Si cancelas Antes de 7 días Voy a dar un poco Estafa aquí Y también Si cambias el titular Del billete Te puede costar 40 pavos Es que esto no tiene sentido Pues si me cuesta 18 el billete Aquí lo voy a cambiar De nombre Y voy a pagar 40 O sea esto no sé La noticia está Bueno ya cuando salga El tren bien Pues te lo cuento Un poquito mejor Porque a mí no me gusta Esto como está escrito Nos vamos a Cataluña Tío Que Bruselas ha dicho A Pera Aragonés Que por favor Pues cumpla la sentencia De los tribunales Que obligan A la comunidad Pues las escuelas Vamos a que Por lo menos El 25% De las clases Estén en castellano ¿Vale? Ha dicho Tío anda Ha dicho Por favor Hay que aplicar Las sentencias De los tribunales De todas maneras El tribunal constitucional Todavía tiene que pronunciarse Sobre la sentencia De la lengua Porque está ahí Porque ha aceptado Trámite Yo que sé Cosas de esto En PP Se ha quejado Ciudadanos También se ha quejado Pues entonces Los tribunales Otra vez Si los tribunales Está ahí Un bocoyín de cosas Que hace Nada Pues venga a trabajar Si no va a hacer nadie Aquí a España Seguimos Seguimos España Que unidas podemos Atento ¿Vale? Se está poniendo En marcha Bueno Empezando a escribir La nueva ley Contra la prostitución Que es La quieren prohibir PSOE Podemos Están ahí un poquito ¿Vale? Y atento Porque el PSOE En esa ley Que está redactando Quiere meter multas De entre 12 Y 24 meses De prisión A toda la gente Que vaya De putas ¿Vale? A los clientes Y entonces Ahí se han quejado Unidas Podemos Y Unidas Podemos Ha dicho Que por favor Quiten eso Que no se multe A los puteros Porque eso Significaría Que entonces Las putas Van a estar Ahí En la hostia Este es un policía Infiltrado O yo que sé ¿Sabes? Van a empezar A intentar Esconderse más Pues la calidad De su vida Va a empeorar Y va a perjudicar En mayor medida A las mujeres Y no a los puteros Así que por favor Unidas Podemos Dice que no se persiga A los puteros Y que es mejor Que se intente Pues persuadirles Con educación Anuncios en los servicios públicos En la tele Y todo eso Concienciación Vamos También quiere que se castiguen Obviamente A toda la persona Que se lucre Con la prostitución Ahí sí Que se meta un buen pura A toda la gente Además de Que se quiere penar A los establecimientos E inmuebles Que Acojan prostitución En el que les meterán De dos a cuatro años De penas Pues eso es lo que Todavía se está escribiendo Todavía no es nada oficial Mira el precio del gas Está bajo ahora Esto parece el bitcoin Bueno Pues la Unión Europea Que está intentando Ver lo de La excepción ibérica A ver cómo funciona esto Está funcionando en España Y en Portugal Si no Están ahí hablando Hay que bajar el precio del gas ¿Qué hacemos? Entonces La comisión ha dicho Mira ya está Ya sé cómo alargar esto más Y al final no hacer nada Vamos a mandar un estudio Para que investiguen Como si se pudiera hacer Se pudiera copiar El sistema este De la excepción ibérica Al resto de Europa Y a ver si funciona A saber cuándo va a acabarse El estudio ese Que ya sabemos cómo funciona esto De todas maneras También han dicho Que seguramente Se intente hacer Compra de gas conjunta De todos los países ¿Vale? Pero que no es obligatorio Como hicieron con la vacuna Pues ahora vamos a intentar comprar Somos tontos Todo el mundo consume gas Sí Además tú también Pues ya está ¿Por qué no compramos Todo el mundo Gas a la vez Y nos ahorramos unos dinéricos Si es que No, todos independientes Tontísimos La Unión Europea Tontísimos Flipa con esta noticia Porque se ha muerto Liam Hamsen Que es un Jugador de rugby profesional Y te voy a contar Cómo fue Esta es la polo Una sala polo de fiesta De Barcelona ¿Vale? Pues ahí fue de fiesta Con un colega Y de repente el colega Está en fiesta del martes Hostia, ¿y dónde está mi colega? Pues habrá ido al hotel Bueno, pues me voy yo también Llega al hotel Y dice, hostia, pues aquí no está Espera unas horas Porque a lo mejor se habrá ido con alguien Y a tu sal, mi niño Pero no regresa Así que avisa Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi colega? La policía empieza a investigar ¿Dónde fue la última vez que le viste? ¿Dónde fue? Pues en la discoteca Van ahí Y empiezan a registrar el sitio Se asoman por un balcón Por una Por una puerta de emergencia Y ven el cadáver Ahí en el suelo Abajo del todo Porque había una caída Te voy a contar lo que pasó ¿Está grabado en cámaras de seguridad? No, no, no Se han filtrado ni nada de eso El tío Se ve que abrió una puerta de De emergencia ¿Eh? Llegó a un sitio Donde había un pequeño muro ¿Vale? Y entonces dijo Hostia, pues esto da la calle O algo así Entonces saltó el muro Pero había una caída de 10 metros Y ¡PAMA! Se cayó No lo veía Porque estaba todo oscuro Se cayó Y se mató del tirón ¿Vale? Y entonces No encontraron el cadáver Hasta 30 y pico horas después Porque no Está en una zona ahí Que no se suele entrar Pues esa es lo que ha pasado Vaya movida Entonces van a investigar A ver que Está todo el mundo Revantado Luego No sé si has visto las imágenes Pero es un jefe de Valencia De policía Un inspector De la comisaría centro Que se llama Ricardo Ferris Que ayer En un No sé Una gala O lo que sea Una charla Que hizo Vox Empezó a decir cosas como Prácticamente La totalidad De la delincuencia De la calle Es de inmigrantes Ilegales También En las pateras Todos Te confiesan Que son delincuentes Es presidiarios O sea Alertando un poquito De Pues de que la inmigración Que está viniendo Pues es que es la peste Entonces El Marlaska Bueno Que al final El delegado Ha dicho Mira anda Tú donde vas Diciendo esas cosas En público Así que Estás diciendo Cosas absolutamente Despreciables Reprochables Y sobre todo Falsas Y le han cesado A ver que piensas De esta noticia ¿Vale? Volkswagen Iba a hacer una gigafactoría Que está guapo el nombre De baterías En Sagunto Aquí Por la comida vaneciana Y Lo había anunciado Ahí como la mayor inversión De la historia De España O sea Iba a ser la polla Entonces Empezaron ahí El gobierno Dice a ver Que os voy a dar ayudas Para que me hagáis aquí La factoría Porque si no Entonces Iban a dar 167 millones A Volkswagen Para que hicieran esta De ayuda Luego otros 159 millones Para Mercedes Y 100 millones Para 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 Ford O sea Es que al final Hacer una fábrica Es la hostia Porque casi te la paga el gobierno Bueno Todo era feliz De hecho Ford No por Por timing No pudo conseguir Esos 100 pavos Que te he dicho Entonces Ese dinero Se lo llevó Se lo metemos a la Volkswagen ¿Vale? Entonces Las ayudas de Volkswagen Al final Van a recibir 300 millones Lo que pasa Que Volkswagen Dice ¿Cómo que 300 millones Me vais a dar? Eso es una mierda A mí me dijisteis Mil millones Y entonces Ahí está la movida Porque Volkswagen Exige que le den Mil millones de ayuda Para hacer La fábrica Y el gobierno dice ¿Dónde cojones? Saco Mil millones Te doy 300 Todo esto va a venir De las ayudas De la Unión Europea Y tal Y entonces Ahora mismo Corre peligro Están ahí A ver cómo Coño lo hacen Te digo Que esta fábrica De producir De crearse Pues sería una inversión De 3000 millones O sea que España Pagaría un tercio Y crearía 3000 puestos de trabajo Y ya está Pero vamos Volkswagen está diciendo Como no me deis más Os van a dar por saco Vosotros ¿Vosotros qué opináis de esto? España tendría que pagar tanto Porque luego al final También te repercute O Den por culo O sea Ya sabemos cómo es el mundo Si no le das tú la ayuda A lo mejor te la da la ayuda A otro país El mejor postor El mejor postor Yo también Como no me Gobierno no me de dinero Yo aquí no Dejo de hacer vídeos Pedro Sánchez Llámame Mira que guapo Este vídeo que está en Cuatro tercios Todo mal Bueno Francia Chaval Que ha liado una A ver Tú antes podías coger Un tren de Renfe Desde Barcelona Y te ibas a París Tan feliz En el mismo tren Había conexión Pues ahora Francia Ha dicho Una puta mierda Ha dicho Que los trenes españoles De Renfe No pueden circular Por las vías francesas Así que Se acabó eso De ir Francia O sea Barcelona París del tirón Solo Ahora tendrás que ir hasta la frontera Y cambiarte Y coger un tren Francés Es un desastre de la hostia Renfe Ha dicho Me cago en No me jodas Y está intentando Recibir los permisos Para hacer el recorrido Pero Francia Está fumándose Hay un puro Y te voy a dar una puta mierda Y les hacen un poco Los longuis Así que Si vives por la zona Te digo Que dentro de poco Se van a ir a tomar por saco A partir del 10 de diciembre Se van a ir a tomar por saco Todas las conexiones Con Lyon Marsella París I'm sorry My friend Mira quién tenemos aquí Si es Lidtras Ni la ves ni la verás Exactamente Alguien lo puso en los comentarios Y es que todo el mundo dice Que ha dimitido Como primera ministra Del Reino Unido Tras menos De dos meses En el poder Vamos Mini job Rápido 44 días que ha durado Ya te dije Que tenía problemas Porque nada le querían Ni en su propio partido En el conservador Y así que De hecho así No me queréis Pues me voy De hecho mira Está guapo este vídeo Atento Soy una luchadora Y no una quitter Una Si Ya sabes que no Me piro Esto lo dijo El 19 O sea hace dos días Al día siguiente En plan Me piro Ay me a quitter Ay me a quitter Vale mía Esto es un report Un report aigo Por Abandon Team Pues que Tomar por saco Ahora se tiene que buscar Al nuevo sucesor Y lo cojonudo Es que a lo mejor Vuelve Boris Johnson Porque Boris Johnson Es como el más querido En el partido Después de pirarse Y de haberla que ha liado En los sondeos Es el que más Pues que más le gusta Y pues es el único Que podría hacer frente A la brecha Que hay ahora mismo Entre su partido En los conservadores Que tienen Una desventaja De 30 puntos Por los laboristas Los laboristas Están diciendo Oye esto es un cachondeo Que haya elecciones generales No me pongáis a otro Que es tontísimo Claro como están ganando Cabrones Hay gente del partido conservador En plan Como vuelva Boris Johnson Yo me piro Al otro lado O sea esto no puede ser Esto es un cachondeo Y hay gente No si que vuelva Que vuelva Están loquísimos O sea Hostia Una cosa curiosa Te digo Es que Solamente por haber estado Estos 44 días Ahí Currando De primera ministra Voy a poder Seleccionar Que le den Una pensión Anual De 115.000 Libras Para el resto de su vida Que los políticos Son los nuevos Es que Político Es la nueva nobleza Vamos Y es que si no lo ves Te dice No si los puedes votar Puedes votar A la nobleza Pero O sea te están tangando De nivel estratosférico O sea aquí en España Pasa lo mismo Mira Esta coña Es ahí una lechuga Con peluca Esta es listras Y es que un periódico De Reino Unido De Reino Unido Hizo la coña En plan ¿Qué va a durar más? ¿Listras en el poder O una lechuga? Y entonces Esta es la coña Ha ganado la lechuga O sea No se ha podrido Y entonces Pues están ahí Hay muchos memes Así risas Jijijaja Cosas Humor inglés Yo qué que te diga Mira Estos son los tipos De paneles De solares ¿Tienes algún panel solar? Te ha costado la vida Tranquilo Que ya te saldrá rentable Pero te digo Que ahora Mira Atentos a esto ¿Vale? Me da igual De qué está hecho La eficiencia Esto es Cuánto ahí Puede ser de eficiencia Cuánto sol pilla Y cuánto lo transmite Yo lo lleva energía ¿Vale? El más pro Ahora mismo Están en eso Entre 24% Y ya es la hostia Son súper caros Estos No lo vas a Normalmente no tienes estos Los normales Pues 20 Pues mira Ya te das con un canton De los dientes De 15 entre 20 Vale Pues ahora Hay unos tíos De los Países Bajos Que han hecho unos pares Solares Que llegan al 30% Es muchísimo 100% sería más Si hay un 100% Aquí vamos Todo el día Con las luces encendidas Pero todavía no hemos llegado ahí Ah Y una cosa Si tienes pares solares Te aviso Cada año Se Te devalúa la energía Que pilla el bicharraco este En los paneles Un 0,5% Empiezas Año 1 Tengo 100% de energía Año 2 Tengo el 99,5% ¿Vale? Va bajando Lo bueno que es Y en 20 años Pues eso Te producirá Pues un 90% De lo que te producía En el primer año A ver que también Que está bien En 20 años Ya te has muerto Ya te lo digo En la tercera guerra En la mundial de explosiones Everywhere Vamos a fliparnos Mira Pfizer Bueno, bueno, bueno ¿Sabes cuánto costaba Una vacuna de Pfizer Para Estados Unidos? Valía 30 dólares Cada vacuna Chaval Pfizer está en los dólares En los dólares My friend Bueno Pues ahora Han dicho No, que 30 dólares Eso es barato Lo voy a subir Pero no un poco Así Lo va a subir Entre 110 y 130 dólares Por dosis Vale ¿Y por qué va a subirlo tanto? Si ya ves tú Pues porque Dice que cada vez Hay menos gente Que se vacuna Y o sea No hay demanda Y entonces Pues tienen que intentar Llegar a los pronósticos Pronósticos de ingresos Que tenían para 2023 Y como no suban el precio Pues ¿Sabes? A 30 se vacuna a mucha gente Gano mucho dinero A 130 se vacuna a poca gente Gano el mismo dinero ¿Sabes? Algo así Pues ok Esto va a pasar en Estados Unidos No sé cuánto costará en España Ni nada de eso Y para terminar Este Conjunto de Noticias locas Te voy a mostrar esto Los Comedy Wildlife Photography Awards De 2022 Que son fotos graciosas De animales Así nos reímos Mira Está diciendo Vete No quiero hablarte Te vi el otro día Con la otra pingüina Madre mía Qué perraco eres Y este Gol Voy a hacer así Voy a intentar Recrear lo que está pasando ¿Vale? En mi cabeza es espectacular Esta Esto no se me ocurre nada Es que no sé ni para qué digo nada Me cago la puta I believe I can fly Esta es una hostia Bastante buena ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué pasa cuando se resaca? Está haciendo ahí El abrazo del oso ¿Eh? Te chivaste a la guardia civil Te chivaste a veras Eh los chicos ahí saludando Este es el oseno de ayer Que te conté ahí El Japón no lo mató Estos patadas ahí En los riñones Joder puta Aquí hay dos búhos El de arriba está hasta la polla de este Clarísimamente Son mis dos gatos Te cuentas en la historia de los gatos Este es en plan ¿Quieres un poco de droja? Tiene ahí No se ven Está photoshopeado fijo Este es el típico de fiesta Que te encuentras Que no sabe ni dónde Ni dónde se ha metido Esto es un efecto óptico Ya se ha acabado tío Ya se ha acabado Madre mía Que aprendemos Pues nada tío Esas son las noticias Más o menos Nacionales e internacionales De hoy Pero aún así Faltan El otro vídeo Que es el de la tecnología Así que Míratelo que ahí también Hay novedades guapas Y también mírate la guerra Vale Hasta luego Locopixas Espera ¿Qué casilla crees que está la pizza? Venga Del 1 al 10 1 2 Y 3 ¿Has acertado? Bueno pues mía Te olvido de la derecha Y si has fallado Pues el de la izquierda Ajá Y te recuerdo que yo sobrevivo Gracias a las donaciones Así que métete en nuestra tienda O hazte Patreon Que te mando muchas cosas a casa Como El libro Carnet Gorro Bandera Chapas militares Puseas que verían en la oscuridad Pegatinas holográficas Y mil movidas más Somos como una secta Pero bien Hasta luego Locopixas